Esta bonita historia hará signo de exclamación abierta que maese de uno vea con maese atencia cubo n las cosas que tiene en casa. Si no dice a con acento circunflejo made in China igual y es maese valiosa de lo que se piensa a tanto que, a pesar de ser una con acento circunflejo simplea mosaico, podrá haber pertenecido a Calagula. Asa es a nada menos que al emperador maese atascado de la antigua Roma. Pues que a copyright n sabe k cubo mo, pero de haber servido como decoracia cubo n de una de las naves de Calagula, un preciado mosaico llega cubo hasta Nueva York para ser utilizado como simple mesita para el kafa copyright. A llevaba en un departamento como 50 a más menos os. El descubrimiento que revela cubo el verdadero valor, ista cubo rico y artástico, del blog que fue hecho por Dario del Búfalo, un italiano experto en el uso antiguo del mármol y la piedra. Asa fue como lo conta cubo el pasado domingo 21 de noviembre para el programa 60 minutos, al asigno de exclamación abierta por 2013, del Búfalo se encontraba dando conferencias y firmas de su libro Porfiri, el cual habla del interesantísimo tema del uso que emperadores romanos daban a la roca de color pa indicador ordinal masculino o pura rojiza. Precisamente, en ese libro se aborda la desaparicia cubo n de un preciado mosaico que alguna vez sirvía cubo para decorar los pisos de uno de los barcos en que viajaba el emperador Calagula. Aunque el objeto Abba ha sido recuperado en 1930, a más menos os despo a copyright ese, cuando los nazis desocuparon Italia, muchas piezas de arte fueron destruidas a se pensaba que el mosaico Abba ha sido una de ellas. Peeroa entre la gente presente en la firma del libro Porfiri, a con acento circunflejo del Búfalo nota cubo que una pareja se sorprendía cubo al ver la foto del legendario mosaico. A con acento circunflejo oye, se parece a la cosa a con tilde copyrights a que tienes en tu casa, a con acento circunflejo, ¿no? A con acento circunflejo bueno, con más exactitud fueron estas las palabras, a con acento circunflejo cua copyright hermoso libro. A con acento circunflejo o, Helen, mira, ese es tu mosaico a con acento circunflejo a con acento circunflejo. Y ella dijo a con acento circunflejo o sea, ese es mi mosaico a con acento circunflejo a con acento circunflejo era a, porque el especialista no deja cubo pasar la posibilidad de recuperar la apreciada pieza. Y luego de algunas llamadas pudo confirmar que la tal Helen, efectivamente, tená el mosaico en su departamento en Manhattan. De acuerdo con Helen Fiorati, la pieza llega cubo hasta Nueva York luego de un viaje que realiza cubo a Italia. Ah, con su esposo, compra cubo el mosaico a una familia, esto en 1960. A con acento circunflejo fue una compra inocente a, dijo Fiorati al Times. A con acento circunflejo era nuestra cosa favorita, y la tuvimos durante 45 a a más menos osa. Aunque del bufalo dijo sentir mucha pena por Helen, ya que se vea a que se encaria más menos a con tilde cubo con la pieza, ni modo, dio aviso a las autoridades para que el mosaico regrese a un museo de Italia. A con acento circunflejo no pude hacer otra cosa, sabiendo que a mi museo en Nemi le falta la mejor pieza, que pasa cubo por los siglos, por la guerra, por un incendio, y luego atraba copyright ese de un comerciante de arte italiano, y finalmente podrá volver al museo a. Bueno, para que no haya resentimiento, del bufalo mandar a signo de exclamación abierta a hacer una copia del mosaico, y a con tilde copyrights a se seguir a signo de exclamación abierta como mesita de caza copyright. A con acento circunflejo pienso que asa mi alma se descansara a con acento circunflejo, comenta cubo el especialista. Gracias.